Ahora, vosotros, empezáis ahora. Y si queréis recordar que no se hagan, es de la pizarra, miradlo. Y si queréis recordar que no se hagan, es de la pizarra. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos? ¡Gracias! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¿Pero para qué hay que hacer? Hay que hacer. Hay que hacer lo mismo. ¿Pero sabéis la figura de memoria? ¿Pero para qué? Bebe. Bebe, 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 bebe! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! Vale, tres... Tres...